Las pérdidas realmente cuantiosas, millonarias que ha dejado el violento temporal en la zona de La Plata. Hablamos de 6.000 millones de pesos en pérdidas en cuanto a inmuebles y a infraestructura básica. Estos son datos oficiales. 3.000 evacuados en total. Sabemos también de 12.000 familias que tienen problemas, padecimientos y trastornos en sus propias viviendas particulares. 33 centros de ayuda en todo el área. 40.000 toneladas de residuos que fueron levantados durante todo este tiempo, durante prácticamente los 30 días. 600 camiones de basura diaria en algunas zonas. En otras zonas se denuncia que todavía no han llegado a levantar escombros, pertenencias y todo lo que la gente perdió en esos lugares, sobre todo en el barrio La Loma.